Y el secretario general de gobierno de Puebla, Luis Maldonado Venegas, recibió el doctorado honoris causa que le entregó la Universidad Autónoma de Chiapas, en presencia de los gobernadores, tanto de Puebla como de Chiapas. Hoy no vengo en el carácter de gobernador, acompañando a un compañero de trabajo, sino simplemente en mi carácter de amigo de Luis Maldonado, porque se ha dicho mucho sobre su capacidad, su trayectoria, lo relevante que ha sido su carrera política, porque se dice fácil, pero formar un nuevo partido político nacional no es una tarea sencilla. Y uno de los hombres que siempre por su capacidad, por su sensibilidad y por su experiencia nos iba orientando fue precisamente Luis Maldonado Venegas. Se puede afirmar que todo México es Chiapas, pues Chiapas es una muestra ilustrativa del México actual. Chiapas representa el estado de cosas que actualmente vive nuestro país. Chiapas es todo México, un México con nuevas generaciones de hombres de estado, frente a un país que demanda gran visión y compromiso para lograr su efectiva inserción en el mundo global, para retomar al fin la ruta de un desarrollo influyente, sustentable y definitivo. Chiapas es todo México.